Venga, 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 venga. Dice que tiene un cuchillo, papi. Mira a mi mami como sufre, loco. Realmente, venga. Ven, 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 ven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu mamá? ¿Qué pasa con tu mamá? ¿Qué pasa con tu mamá? Venga. 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 ¿Qué le pasa? No sé, no se lo conoces a Andrés, mi hijo. Ella es la mamá de él. Le cuento que ahorita... ¿Tu vas aquí? Él está aquí. Ahorita está aquí en San Antonio. ¿Cómo que se llama? Ay, ahí, me lo tiene, güey ahorita. Anda con un cuchillo. Ay, me lo tienen crea, mamá. ¿Quién lo tiene ahí? Ahí está otro. Unos amigos, una sepulga. Ay, me lo tienes, y es que estás muy agresivo, feo, anda con mi cuchillo, ya no me entiendo Estás tirado, que no me creas más bien, yo soy una madre cabecita Tranquila, tranquila Espera, déjeme dejarle a este muchacho que le traigo ahorita Y ya salgo, ya Ya salgo, ya salgo Venga, 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 venga Dice que tiene un cuchillo, papi Buenas, buenas, buen provecho Hola, mi ñaño Hola 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 Hola, ñañito ¿Qué más? Hola, hola Hola, hola Hola, hola Usted dijo voluntariamente, hágalo hoy día, lo que va a ser mañana, hágalo de una vez, hola Brita mismo, primo Ponte que tú mañana vayas y Diosito permita, él mismo dice, ya estoy por hora, imagínate, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Vení, vení, vení Vení, vení Acordé Acordé Sí, ya me volví a que te bebida Bien, bau Bien, bau ¿Y por qué me estabas hablando con cuchillo? ¿Qué es? No, si no es que usted sabe cómo es la calle No, no pague usted ni nada Todo bien Sí, usted sabe, mi hermano Por usted no es Venga, mami, beso Venga, venga Ya, yo no le veo así a la cuchita Sí, ya, sí Te la muevo para adentro, mamá Yo soy muy capacitada, vení Y me voy Ya la capacitada y ya así Vení, vení Ya, vamos Primo Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Las cosas no son así Dale alivio a tu mamá Por lo menos Sí, pero ya no me voy a encerrar, mi viejita Ya, mami, ya Mira, queda abajo Ya, relajense Que me voy a encerrar, mamá Yo te espero Y te dije Y te lo confieso Lo voy a conmigo Gracias Yo le voy a decir que me ayude Y que él salga de todo esto Ya, ya, ya ya no move ¿Tienes como pueden estar? Le doy a mi, yo no me voy a decir, no puedo más Ahora no recuerdas de mis años Si, ya no puedo ¿Satá la vergüenza de tu mamá? ¿Satá la vergüenza de tu mamá? Dale gracias a Dios que por lo menos tienes tu mamá guerrera, ¿no? Mira que a mí me arrojó todo, a mí me arrojó todo, créame. Tienes que decirle pobre, todo suyo es pobre. Ni una cuchara me dejó, créame. Ni una cuchara, ni una cuchara. Sin nada me dejó, créame. Créame, yo llevo a Bruseta, yo casi me muero. Hay una cosa feísima, llame al doctor que yo no puedo beber como eso. Como supuestamente me tiene sufriendo. A todos los vecinos por allá los robaron. Créame lo que ya es salvo, que yo no puedo más. Ahorita que yo supuestamente, que yo ahorita. Lo amigo decía, llega Yoni. Si, estaba soñando ahorita y ya llegó, ya llegó, ya llegó y llegó. Estoy al menos. Le agradezco que me ayude. Le agradezco demasiado que Dios te haga. Amigo. Chao. Gracias. Disculparan. Perdón. Disculparan. Disculparan. Buen provecho. Perdón. 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 Disculpen. Interrumpirles la cena. Hasta luego. Gracias. Chao. Hola, mi niño. Hola. Ya. 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 Tranquila, madre. Ya. Gracias, mi amado. Ya no lloro. Tranquila, ya. ¿Vive aquí en Ibarra usted? No. De Manavis. Pero ahorita estamos aquí, por lo que él está así. Tantas veces nos lo intentamos ayudar, pero nada, nada, nada. ¿Usted viene desde Manavis? No. 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 No le dije nada, créanme. Pero yo prestando y yo, porque a mí, yo he visto sus reportajes. Yo digo la única salvación y le pido tanto a Dios y, ay, Diosito, le agradezco tanto que usted de verdad me ayude, porque yo ya no puedo más. Soy una mujer descapacitada, miren, yo aquí tengo un tratamiento. Que hay veces cuando tengo, lo sigo, cuando no. Porque soy una mujer pobre, no puedo ni trabajar. Pero créanme, lo que yo, por este muchacho, usted sabe que madre, madre o padre, como sea, uno se preocupa tanto por él. Y yo ya hice lo que pude y le agradezco que habrá encontrado y he estado con usted. Y yo mañana me presento allá y disculpará nomás. Me disculpará nomás que yo mañana voy. Tranquila, ya. Mañana, porque no hay un tapó. Chao, don Yoni. Gracias. Ya, les espero mañana. Adios, Adios. Ya, aquí. Adios, Adios! ¿Sí? Bien. Biar, yo le pago. Ha! 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 Ha!